Muchas gracias por este espacio para compartir. Más que nunca, como decías, en este tiempo particular que nos toca vivir, los medios de comunicación nos ayudan a estar más cerca de la gente, ya que no podemos hacerlo personalmente a través de lo que nos brinda la tecnología. Así que agradecido. ¿Los sacerdotes, aquellos que no les gustaba mucho o no estaban allornados, se tuvieron que allornar a la tecnología con el Facebook, hacer misas por Facebook? Totalmente. Sobre todo en la primera parte, que fue la cuarentena más estricta, nos encontró con un desafío grande. Tenemos nosotros aquí en la provincia un clero bastante joven. Eso hizo también que los curas millennials rápidamente resolvieran algunas cosas y se multiplicaron las transmisiones vía Facebook, Instagram. Pero claro, a los padres un poco más grandes les costó. Pero el grupo de jóvenes ayudó muchísimo. Eso es cierto. En las parroquias rápidamente algunos jóvenes se pusieron a disposición con algunas herramientas como para que podamos estar y juntarnos virtualmente para rezar un poco y acompañar también a mucha gente que por ahí estaba con angustia y todavía. Uno imagina que a partir también de que es muy activo, no creo que sea él en persona, debe haber alguien que le maneja la cuenta, me refiero al Papa Francisco, en Twitter. De ahí para abajo no debería haber problemas para que ningún sacerdote tenga redes sociales y haga con los cuidados que tendrá que tener cualquier persona, digamos, pero utilización de las redes, ¿no es cierto? Totalmente. Lo vamos encarando como un medio de evangelización también. Creo que estas características han hecho reflotar algunos medios que por ahí los teníamos un poco recluidos, pero esto llegó para quedarse. La tecnología está y hay que hacer buen uso de ella. Por supuesto. Bueno, las fiestas patronales del seminario van a ser el próximo fin de semana, ¿no es cierto? Así es. El día del Santo Cura de Arce es el 4 de agosto, el martes. Y tenemos acostumbrados siempre el fin de semana siguiente a hacer la fiesta patronal. Siempre va mucha gente de todas las comunidades. Este año evidentemente no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, hablando de las redes, van a poder seguir la misa que vamos a celebrar con un grupito reducido de seminaristas desde algún canal de televisión y por Facebook del seminario también. van a poder acompañarnos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Este no, el otro domingo. El próximo domingo. Que sería 9. 9 de agosto. Sí. Y ese fin de semana también se va a hacer en todas las parroquias de la diócesis la colecta de apoyo al seminario. La gente que vaya a las misas, en cualquiera de las iglesias, de ese fin de semana, va a poder hacer su aporte material para contribuir con el sostenimiento del seminario. También, bueno, tenemos ahí en las parroquias, hemos mandado el código QR para los que quieran también virtualmente hacer algún tipo de transferencia puedan hacerlo, porque necesitamos también sostener la obra del seminario y ese fin de semana lo dedicamos un poco para recaudar fondos. Como así también se pueden llevar donaciones al mismo seminario. Sí. La gente puede acercar y pueden recibir. Exacto. Para los que no conocen, el seminario queda aquí en la ciudad de Posadas sobre la avenida Alem. Alem 3157. Más o menos para que se ubiquen frente a la Santa Catalina. El Colegio Santa Catalina. El Colegio Santa Catalina. Y de la parroquia, tal vez. A la vuelta de la parroquia de Santa Catalina, exactamente. Bueno, los que quieran acercar su donativo, su colaboración, pueden hacerlo. Para la gente que es de ahí, de los alrededores, de aquí de Posadas, también ese domingo 9 vamos a estar realizando una venta de galeto, de empanadas, también con los protocolos para que la gente pueda venir, retirar e ir a sus casas. O sea, hay que hacer con pedidos. Tienen que hacer el pedido. Después le podemos dejar el número de teléfono para que puedan comunicarse. O se acercan también a cualquiera de las parroquias, que los curas y secretarios parroquiales tienen también las tarjetitas para vender. Brevemente, ¿quién fue Juan Bautista María Vianey, más conocido como el Santo Cura de Erza? Un cura que si uno ve así la biografía en los primeros tiempos, no descuella por ser una persona grandilocuente. Mirá, las biografías cuentan que le costaba mucho el estudio, intelectualmente se ve que no era muy bueno, tenía problemas con el latín, como más de un seminarista. ¿Se sigue estudiando latín? Se sigue estudiando latín. Estudiamos latín y griego en el seminario. Obviamente es una formación más básica. Y es sobre todo instrumental el griego, porque es la lengua de la Biblia, del Nuevo Testamento, entonces como para poder traducir algunos textos. Y el latín, porque muchos documentos también de la iglesia se elaboran todavía en latín. Pero bueno, antes se usaba mucho más y al curita nuestro le costaba un montón. Pero bueno, la remó, la remó, la remó. No era el abanderado, digamos. No, exactamente. La constancia, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos la perseverancia importantísima. Lo hicieron cura y lo mandaron a un pueblito olvidado de Ars. Yo tuve la oportunidad de conocer. Esto en Francia, ¿no? En Francia. Un pueblito de 300 habitantes. Entonces, no iba nadie a misa. Era bastante relegado este pueblo. Bueno, y él se fue. Y empezó a hacer una tarea bien pastoral, bien sacerdotal. Escuchar a la gente. Se sentaba en el confesionario. La gente llegaba, le contaba sus problemas. Él le tiraba algún par de consejos. Y bueno, su fama fue creciendo. Fue impresionante porque el tipo se pasaba 17 horas sentado escuchando a la gente. Y llegaban de toda Francia, inclusive de otros países. Se fue extendiendo la fama de santidad de este cura sencillísimo, pero que decía algunas palabras profundas que tocaban el corazón. Y bueno, durante mucho tiempo fue patrono de los párrocos, ahora de todos los sacerdotes. Es una figura de cercanía a la gente, ¿no? Y de la escucha, algo tan importante también en nuestra época. Estamos hablando de un hombre que falleció en 1859. Exactamente. Tiene los datos y yo años, viste, no me acuerdo. ¿Cómo es la vida de un seminarista? ¿Cuántos años una persona está estudiando para transformarse en sacerdote? Mira, la formación inicial, le decimos nosotros, son ocho años. Es algo más, comentábamos fuera del aire, que simplemente la parte académica, ¿no? Pero la parte académica va ayudando a estructurar. Ellos estudian cuatro años filosofía, hacen el profesorado en filosofía, estudian en el Instituto Montoya. Y después pasan a la etapa de la teología, que son cuatro años más, en el Instituto Teológico, que lo tenemos ahí dentro del seminario. Así que esa es, a grandes rasgos, la formación. Que involucra un montón de aspectos, porque además de lo intelectual, está la formación espiritual, la formación humana, tenemos psicólogos que nos acompañan, la formación pastoral, con prácticas que van haciendo en las parroquias los fines de semana para estar cercanos a la gente y conocer la realidad también, ¿no? Y como en toda carrera, que uno mira en las universidades y al primer año entran 200, pero se reciben en el quinto o sexto año 40 o 30, imagino que en los seminarios debe pasar algo así. Sí, totalmente. Mira, para contar mi caso, cuando yo ingresé al seminario, éramos 12, y de esos 12 solamente dos nos ordenamos. Dos llegaron al final. Sí, sí. Más o menos estamos teniendo un promedio de uno, dos, a veces tres sacerdotes por año para la provincia de Misiones. Tenemos que rezar más. Hay que rezar más, sí. Tenemos que pedir más. Tal cual. ¿Cuántos hay actualmente en el seminario? 32 seminaristas en todas las etapas. Y tenemos dos que están terminando, este año terminan. Justamente el sábado, aprovecho para pasar el chivo también, este mañana, sábado primero de agosto, a las 10 de la mañana va a ser ordenado diácono Antonio Vargas, de aquí de Posadas. Es un pasito más antes ya de la ordenación. Y el 16 de agosto, en la Catedral de Oberá, Catedral San Antonio de Oberá, Matías Sáchez va a ser ordenado sacerdote para la diócesis de Oberá. Así que, bueno, motivo también de acción de gracias a Dios que sigue llamando a algunos jóvenes. Y solamente para Misiones, los sacerdotes que salen de ese seminario, ¿se quedan en Misiones o si les toca ir a otra parte del argentino del mundo, chau, se van? El seminario es de la diócesis, entonces los prepara para acá, para trabajar en Misiones. Pero hay una dimensión misionera, además del gentilicio de la provincia en que vivimos, que es propio también de lo sacerdotal. Entonces, si en algún momento hace falta en algún lado, algún obispo pide, no hay problema. Bueno, yo estuve dos años viviendo en Europa por motivos de estudio, pero acompañé a algunas comunidades. Yo decía, nunca me imaginé, porque uno se prepara para hacer cura acá, pero de repente estaba celebrando misa en las Islas Canarias, en una islita perdida allá en las costas de África. ¿Con otro idioma? Ahí hablan español, gracias a Dios, si no me iba a costar un poquito. Pero a muchos les toca ir a aprender de cero. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos, de hecho nosotros acá, como somos pocos, hay algunos curas diosesanos, por ejemplo, de Polonia, que vienen a acompañarnos, y es todo el esfuerzo de aprender la lengua, la cultura, los modos del lugar al que van. ¿Usted de dónde es padre? Yo soy de apóstoles. Ah, de apóstoles. Acá cerquita nomás. Bueno, y la última, ¿a partir de qué edad admite un seminario a un joven que tenga vocación de ser sacerdote? Pedimos, en general, que tenga el secundario terminado, sobre todo por la cuestión de estudios, que empieza en el profesorado en el Montoya. De todas maneras, nosotros hacemos acompañamiento espiritual para los mayores de 16 años. A lo mejor están terminando el secundario y tienen algún planteo vocacional. Ahora lo hacemos virtualmente, pero solemos tener encuentros vocacionales en el seminario para acompañar a los jóvenes que tienen inquietud. Siempre me pasa lo mismo, digo que es la última y después se me ocurre otra. Pero yo te digo, ¿estuviste alguna vez en alguna ordenación? No, no, no tuve la posibilidad. Bueno, yo tuve la posibilidad en toda mi vida, tres. Así que es un momento muy lindo, muy especial y después uno ha llegado también. Así que es hermoso, es una ceremonia muy linda. Estamos hablando de la institución más antigua del mundo, ¿no? La iglesia. No sé si habrá habido como instituciones o otras, digamos, pero... Sí, 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 sí. Y por supuesto que tiene sus tradiciones, que se siguen respetando, pero también hay muchas cosas que en los últimos años han cambiado y de hecho con este Papa, el Papa Francisco, ha introducido cambios que le han valido incluso dentro de la misma iglesia, algún sector que no estaba tan de acuerdo y demás. ¿Eso en los seminarios se nota? Digo, la educación que reciben los futuros nuevos sacerdotes, ¿también ha tenido cambios en los últimos años? Sí, totalmente. Bueno, la estructura de los seminarios también fue cambiando. La clave es entender que hay algunas cuestiones que son esenciales, que brotan del Evangelio, del mismo Jesucristo y que no van a cambiar. Pero después hay que dar respuestas a las necesidades del mundo, ¿no? Entonces también en los planes formativos, en el abordaje de ciertas cosas, ha ido cambiando y mucho. Nosotros tenemos especial cuidado con los seminaristas de que tengan este contacto con la realidad, ¿no? Porque si no, no tendría sentido que el ministerio sacerdotal está al servicio del pueblo, ¿no? Entonces hay que conocer de primera mano cuáles son los dramas, cuáles son las problemáticas de la época para poder responder. Ejemplo, me acuerdo que creo que fue el Papa Francisco que habló de que no podía pasar más que una persona que se había divorciado, no podía recibir la comunión, ¿no es cierto? Que tenían que recibir la comunión. Esas cosas me imagino que han cambiado. Obviamente tratamos de estudiarlo desde la teología, el abordaje pastoral también de cómo acompañar a las personas, ¿no? A veces hay algunas normativas muy rígidas que no permiten transparentar lo que debiera ser el corazón del Evangelio, que es estar cerca del que sufre, acompañar en las luchas, animar y levantar al caído para que puedan ser felices. Y que terminan alejando a las personas más que acercándolas a la iglesia. Y es un problema, no solo de la institución de la iglesia, ¿no? En muchos otros ámbitos tenemos a veces esas dificultades y creo que tenemos que poner el corazón para empatizar un poco más con el otro. Bueno, el próximo fin de semana entonces son las fiestas patronales. Invitadísimos en todo, para los que quieran colaborar ese fin de semana en las parroquias o acercándose al seminario. El domingo 9 de agosto la venta del galeto y empanadas ahí en el seminario. Me quedó eso. Sí, ya le vamos a ir reservando alguna docenita. Y a las 11 de la mañana la celebración de la misa por el canal y por radio y redes sociales.